María Félix, además de ser la diva del cine de oro, promocionaría un tinte efectivo para las canas. La doña alguna vez promocionó un tinte para cabello, el cual era sumamente efectivo para desaparecer las canas. La doña era una figura por demás polémica en el cine de oro. ¿Alguna vez tuvo una relación con Ignacio López Tarso? Y también, la presencia de la doña era suficiente para promocionar un famoso tinte de cabello. La doña era una de las grandes divas del cine de oro. Ella era capaz de enamorar a cualquier político por su soledad. Pero también podía ser la imagen de alguna marca de prestigio, desde Gucci, Christian Dior y hasta un famoso tinte en México. Las marcas amaban a María Félix por su temple. La llardía y presencia. Además de que cobraba una millonada por cada anuncio que realizaba. Sería así que en el año de 1983, la afamada actriz protagonizó una campaña de la marca Misclero. La cual promocionaba un famoso tinte para el cabello que era sumamente efectivo para desaparecer las canas. María Félix era capaz de promocionar eso y más productos. Pero el problema es que era complicado convencerla. Ya que algunos colaboradores se quejaron por la altanería que tenía. En dicho anuncio, María Félix aparecía peinándose frente a un espejo, ya que lucía unas cuantas canas y una vez que se aplicaba el tinte, su cabello se arreglaba de inmediato. Por otra parte, la campaña duró varios años, ya que María Félix fue parte de las embajadoras de la marca Misclero. La historia del cine mexicano cuenta entre sus luminarias a una buena cantidad de divas. Actrices que además de mostrar su talento en la pantalla, se transformaron en símbolos de la belleza de una época. Pero ¿qué creen? Ninguna dejó una huella tan profunda como Dolores del Río. Originaria de Durango y nacida el 3 de agosto del año de 1904. Dolores del Río inició su carrera en el cine mudo de Hollywood. Después de ser descubierta por el estadounidense Edwin Carew, a mediados de los años 20. En esa época, filmó más de 30 películas. Del Río volvería a México en los años 40 para involucrarse de lleno en la industria nacional, de la que se coronó como reina absoluta. La actriz se desarrolló en ambas industrias, volviendo a Estados Unidos en los años 60, así como en el teatro y la televisión. Ganó tres premios Ariel como Mejor Actriz y el Ariel de Oro por su trayectoria en el año de 1974. En 1957, se convirtió en la primera mujer en formar parte del Jurado Festival de Canes. En el 113 aniversario de su nacimiento, recordamos a Dolores del Río con estas películas, consideradas obras indispensables de la época de oro del cine mexicano. En el puesto número 1 tenemos Flor Silvestre, del año de 1943, dirigida nada más y nada menos por Emilio el Indio Fernández. Dolores del Río compartió créditos con Pedro Armendariz. Fue su primera película mexicana al regresar de Hollywood. La fotografía es del legendario Gabriel Figueroa. La actriz interpretaba a una humilde campesina casada con el hijo de un poderoso hacendado. Ahora, recordemos a María Candelaria, del año de 1943, una de las más conocidas colaboraciones entre el Indio Fernández, Dolores del Río, Pedro Armendariz y Gabriel Figueroa. Esta película ganó la palma de oro en el Festival de Canes. Del Río interpretaba a María Candelaria, una mujer indígena rechazada por su comunidad porque era hija de una prostituta. Bien, ahora hablemos de la cinta Las Abandonadas, del año de 1944. Esta película de época sigue la vida de Margarita, una madre joven que, tras ser abandonada por su pareja, debe de hacer todo lo que pueda para sobrevivir junto con su hijo. Situada en los años posteriores a la Revolución Mexicana, que tuvo un gran éxito en taquilla. Recordemos ahora Bugambilia, del año de 1944. Basada en una historia del escritor mexicano Rodolfo Usigli. Bugambilia se sitúa en Guanajuato del siglo XIX y sigue a Amalia Robles, una mujer cuya belleza trastorna a todos los jóvenes que la rodean y provoca los celos de su padre debido al parecido de ella con su madre muerta. Bien, toca el turno de hablar de La Selva de Fuego, de 1945. Tras el estreno de esta cinta, escrita originalmente para María Félix, la prensa local impulsaría un rumor fuerte sobre la rivalidad entre ambas actrices. La Selva de Fuego fue dirigida por Fernando de Fuentes. Ahora, hablemos de La Malquerida, del año de 1949. Adaptación de la obra del dramaturgo español Jacinto Benavente. Dolores del Río interpreta a Doña Raimunda, una viuda vuelta a cazar, cuyo marido, Pedro Armendariz, tiene una fijación en apariencia hostil hacia su hija Acacia. Interpretada por Columba Domínguez. Y por esta cinta, Gabriel Figueroa ganó el premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Venecia en el año de 1949. Ahora, viene Doña Perfecta, de 1951. La novela de Benito Pérez Galdós es la base de esta película, dirigida por Alejandro Galindo. Doña Perfecta, que es Dolores del Río, recibe la visita de su sobrino Pepe Rey, que es Carlos Navarro, quien comienza a enamorarse de su prima. Rosario, interpretado por Esther Fernández, Doña Perfecta se niega a que este amor se consume. Ahora, hablemos de El Niño y la Niebla, de 1954. Por esta película de Roberto Gabaldón, Dolores del Río ganaría su último premio a Ariel como Mejor Actriz. La cinta narra la vida de Marta, una mujer que intenta desesperadamente evitar que la esquizofrenia de su madre y su hermano se manifiesten en su único hijo. Bien, ahora hablemos de La Cucaracha, de 1959. Esta cinta de Ismael Rodríguez reunió a Dolores del Río con María Félix, para interpretar a dos mujeres profundamente destinadas que luchan por el amor del mismo hombre. Del Río, como una mujer educada, y María Félix, como una soldadera. Ahora, hablemos de What Price Glory, de 1929, de Roald Walsh. Esta película saliente fue protagonizada por Edmund Lowey, Víctor McLean y Ir Dolores del Río. Narra la rivalidad entre dos argentos veteranos estadounidenses, acrecentada por el interés de ambos en Charmaine, la hija de un posadero en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, hablemos de la cinta Estrella de Fuego, de 1960, donde Dolores del Río y Elvis Presley comparten pantalla en esta cinta de Don Siegel. En ella, Del Río interpreta a la madre del protagonista, a quien se dice llegó a querer como un hijo. Los actores mantuvieron una buena amistad. Inclusive, el charro cantor le puso un apodo especial a su compañera. Jorge Negrete y Keta Labat llegaron a trabajar juntos en varias películas, y en una de ellas, el actor le robó un beso a su compañera. Keta siempre presumió de la cercana amistad que mantuvo con Negrete. Pero esta relación, en una ocasión, sobrepasó los límites con un beso durante el rodaje de Un gallo de corral ajeno, una de las cinco películas en las que trabajaron juntos. Según nos recordó Keta Labat en su cuenta de TikTok, donde compartía anécdotas de la época de oro a lo largo de su carrera, solo en una ocasión compartió un beso con el charro cantor. En Un gallo de corral ajeno, Negrete le robó el beso, aunque solo fue para la cinta. Pues según relató la actriz, así era el papel. En la vida real, con ella siempre tuvo un trato muy respetuoso, muy lindo, muy decente, muy considerado conmigo. La histrionista confesó que este acercamiento de los personajes la hizo sentir muy apenada. Pero salió bien de la escena gracias al apoyo que recibió. Labat ha revelado que nunca pudo quejarse del cantante porque el trato con sus compañeros siempre fue el mejor. Sin embargo, la actriz siempre intentó mantener su distancia con el guanajuatense, a pesar de su buena amistad. Según lo relatado, Gloria Marín marcaba un límite entre su pareja y las colegas con las que trabajaba. En varias ocasiones, Keta ha mencionado que mantuvo una amistad con Marín debido a lo celosa que llegaba a ser por la amistad con Jorge y que ella mantenía. Inclusive, ese único beso que tuvieron en la película fue motivo de enojo para la actriz mexicana. Este tipo de escenas habrían causado una gran incomodidad entre la pareja durante el rodaje de la película. Pues se sabía que Marín era una persona a la que no le gustaba ser testigo de cómo otras mujeres idolatraban y besaban a su marido. Todas esas diferencias de Jorge hacia mí le caían muy mal a Marín. En un gallo, tuve unas escenas lindísimas con él, como la del beso que me dio muchísima pena. Pero ni modo, me gustó, confesó durante una entrevista con Roberto Flesco. En otra ocasión, la actriz invitó a Jorge a una ceremonia en donde ella sería coronada como reina de la carrera panamericana. El protagonista del Peñón de las Ánimas fue acompañado de su entonces novia, pero ella no quiso bajarse del coche durante el evento. Keta aseguró que se habría tratado por los mismos celos que sentía hacia ella y su amistad con el cantante. Y es que inclusive, el charro le había encontrado un mote especial, mi arañita, pues ella solía tejer durante los descansos de los rodajes. Algo que le pareció peculiar a Negrete, ya que no habría visto antes a una joven ocupar tanto de su tiempo en esta actividad. Además de haber compartido esa escena juntos, Keta ha relatado que intentaban acompañarse en momentos más emotivos, como fue la boda del charro cantor con la diva del cine de oro, María Félix. Cuando la pareja llegó al matrimonio, la abad fue invitada a la fiesta y reconoció que durante todo el día se sintió muy feliz por la decisión que había tomado su amigo al haber roto su romance con Marín y al poco tiempo casarse con la doña. Uy, a mí me dio mucho gusto, sobre todo porque ya no estaba con Gloria, reveló en la entrevista. Johnny Laboriel fue uno de los grandes íconos del rock and roll, por lo que su hermana quiso seguir sus pasos, pero él se negó y trató de que fracasara. En la época dorada del rock and roll, existieron grandes íconos como Johnny Laboriel, quien comenzara su carrera en un grupo musical y después saltó a la fama como solista. El artista fue muy querido y admirado, pero pocos saben que su hermana también triunfó en el género musical, a pesar de que el intérprete de Melodía de Amor intentó frenarla. Juan José Laboriel López, nombre real del cantante, nació dentro de una familia llena de artistas, pues sus papás fueron Juan José Laboriel Muñoz, un compositor, intérprete y actor de la llamada época de oro del cine mexicano, y la primera actriz, Garifuna Francisca López, quienes emigraron desde Honduras para probar suerte en México y ofrecerle un mejor futuro a su familia. Johnny tuvo cuatro hermanos, los cuales se dedicaron a la música. Abraham Laboriel es uno de los mejores bajistas de nuestros tiempos, mientras que Francis fue cantante y ella decidió seguir los pasos de su consanguíneo mayor para entrar al mundo del rock and roll. Pero, sin embargo, su familia se negó en que probara suerte en la industria musical. Esperanza Laboriel López nació el día 28 de marzo de 1949 en la Ciudad de México y fue una de las dos hijas de los actores hondureños originarios del barrio Cristales de Trujillo, en Colón. Debido a sus antecedentes familiares, la cantante comenzó desde muy joven en la industria del entretenimiento, pues formó parte de distintos programas de radio como el de El Tío Polito y Los Niños Catedráticos, transmitido allá en los años 50. La joven cantante, que apenas estaba en su adolescencia, manifestó su deseo de unirse a esta corriente, pero fue rechazada por su familia. En un principio, su padre consideraba a los rockeros como unos monstruos. De hecho, llegó a correr a Yoni Laboriel de la casa por unos días. En tanto, su hermano, que ya había debutado con los rebeldes del rock, le decía a ella que mejor se dedicara a su casa y aprendiera otras cosas como coser y tejer. Sin embargo, ella no escuchó las sugerencias del cantante de Hiedra Venenosa y formó su grupo musical Las Jollies, donde cantaba junto a las hermanas Aschaide, Iris y Reta. Con sus compañeras debutó en el teatro lírico, gracias a que un día contestó la llamada de un empresario que buscaba encontrar a los rebeldes del rock. A pesar de que se presentó en programas como Ritmo del Twist y Discoteca Orfeón y que lanzó éxitos como El Es Mío, la madre de ella la sacó del grupo debido a que bajó sus calificaciones. Después de eso, se convirtió en solista y hasta grabó un disco junto a su hermano Yoni Laboriel, que también había dejado la banda con la que se dio a conocer. Durante los años 60's, grabó varios éxitos e hizo giras en Centroamérica y Estados Unidos cantando rock and roll, agugó y baladas. Asimismo, participó en la organización del Festival de Abándaro en el año de 1971, siendo encargada de la prensa del festival, hecho que le provocó conflictos con Yoni. La cantante hizo también algunos proyectos de actuación. Sin embargo, se terminó alejando de los escenarios y apenas a inicios de este año, se dio a conocer que tuvo complicaciones de salud en las vías respiratorias. Este lunes 28 de febrero, Ella Laboriel informó por medio de su cuenta de Facebook que ya salió del hospital y que se encuentra en casa. Miguel Aceves Mejía, cantautor originario de Chihuahua, México, nació en el año de 1915 y murió en la Ciudad de México en el año del 2006 a los 90 años de edad, a causa de una neumonía. Tuvo una vida plena, puesto que se dedicó a cantar lo que siempre quiso. Aceves Mejía, cantante de exitosos temas como El Pastor, El Ginete y Cuatro Caminos, pudo hacer también una carrera como actor de cine, puesto que participó en decenas de películas entre el año de 1941 y 1963, siendo las dos primeras El Pastor y Rancho Alegre. Pero antes de conseguir su sueño de dedicarse al mundo del espectáculo, Miguel Aceves Mejía trabajó desde su niñez para ayudarse económicamente y ayudar a su familia, puesto que eran de clase media y tenían muchas necesidades. Además, su papá murió cuando él tenía cuatro años de edad. De acuerdo a información en su biografía, El Llamado, el falsete de oro y el cantante de oro, nació en Estados Unidos pero fue registrado en Chihuahua, México. Y desde niño, trabajó como bolero, vendía periódicos y también fue ayudante de mecánico en la Ford Motor Company de Chihuahua. Sería en su adolescencia cuando descubrió su facilidad para el canto. A pesar de ser tartamudo, eso no fue impedimento para intentar ser un cantante reconocido y lo consiguió con el apoyo de sus amigos sobre todo. Ellos fueron quienes lo motivaron para entrar a un concurso de canto que realizaba la Ford Motor Company, puesto que se la pasaba cantando todo el tiempo y no lo hacía nada mal. Le decían sus amigos y compañeros de trabajo. De esta manera, Aceves Mejía comienza a figurar en la música con el trío Los Porteños. Luego viaja a Los Ángeles, California, para grabar un primer disco con dicha agrupación y posteriormente en México consigue destacar en la XEW. Algunos de sus primeros éxitos musicales serían en Oh Grandiós, Carabinas 3030 y La Embarcación, por lo que rápidamente se le abrieron las puertas del éxito gracias a su talento interpretativo y, sobre todo, a su carisma, pues también se le abren las puertas en el medio del cine. A Aceves Mejía pudo trabajar en el cine mexicano con grandes figuras de la actuación de la época de oro. Entre ellas, Luis Aguilar, Pedro Armendariz, Rosita Quintana, María Félix, Lola Beltrán, Marga López y Flor Silvestre. Algunas de sus muchas películas en las que actuó son Que me toquen las golondrinas, Amor se dice cantando, Viva quien sabe querer, Échame a mí la culpa, Camelia, Camino a la horca, Sabrás que todo te quiero, Cuatro copas y limosna de amor, Y bien, amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias. Gracias. Gracias.